Alfa Editores presenta la cobertura total de ExpoPack 2012 del 26 al 29 de junio en el Centro de Convenciones Banamex de la Ciudad de México. Recuerda también seguirnos por Twitter, Facebook y nuestra dirección de YouTube www.youtube.com-alfaeditoresvideo. No te pierdas la cobertura total de ExpoPack 2012. Mi nombre es Cristian Pecha, soy el director general de Flotwick México y somos un proveedor de soluciones de separación mecánica de Alemania. Perfecto. ¿Qué es esto de separación mecánica? Ofrecemos máquinas para separar sólidos y líquidos. Tenemos centrifugas verticales, horizontales y prensas de bandas. ¿Y en qué tipo de industria se pueden utilizar? Ofrecemos estos productos en muchas diferentes aplicaciones, por ejemplo en el negocio de alimentos para producir jugos, también en el tratamiento de agua municipal, en el tratamiento de agua industrial y también ofrecemos por ejemplo centrifugas para reciclaje de plástico. En México, ¿cuánto tiempo llevan en México y qué experiencia tienen ya dentro de México? Yo personalmente tengo dos años en México, pero la empresa tiene una representación como siete años y en los últimos dos años tenemos un sucosal aquí con personas de ventas, de servicio. Tenemos un taller, un stock de refracción para soportar nuestros clientes aquí en el mercado. ¿Tienen algunos planes a futuro para aquí para México? ¿Qué piensan hacer durante este 2012? Sí, realmente este mercado aquí en Latinoamérica generalmente y especialmente el mercado en México es bien grande. Básicamente la población es parecida a Alemania, pero este mercado en contrario a Europa está creciendo. Nosotros vemos mucho potencial aquí en este mercado aquí en este mercado. Perfecto. ¿De sus soluciones, qué es lo más novedoso que traen ahorita exponiendo? Para este mercado, lo más interesante creo es la tecnología de SortiCanta. En esta máquina podemos separar dos tipos de plásticos diferentes en un paso. Y por ejemplo, estos tipos de plástico tienen un valor, si tienen este PET, por ejemplo de las botellas de Coca-Cola mezclado con otros plásticos, pueden poner todos los plásticos en un shredder. No sé cómo se dice en español. Es el término inglés. Y esta mezcla pueden separar en una etapa, en un process step en la máquina. Síguenos también en Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Entra a www.alfaeditores.com www.alfaeditores.com